¡Pedro! 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 ¿Pero qué fue, Jauría? ¡Debátate! Melisa parece un trofeo de liga de vaquebol por esa ropa. Te quiero preguntar, mi querido Carlito, que tú tienes tantas informaciones. Pero Magali Feble le hizo sombra a su propio concurso participando en el opening. Ella salió más que la reina saliente. Yo te pregunto, ¿tú crees que está bien que eso es sinónimo de mujer empoderada? Salir en toples bailando con muchas dificultades. ¿Será que Magali está loca? ¡No! Era la primera pregunta. Leónel Fernández dijo que no se sorprende de que él gane en la primera vuelta. ¿Tú crees que un dominicano pueda coger fiao, poner garantía un vehículo, apostar a los políticos dominicanos, no sea cualquier color que sea, de que está seguro quién va a ganar, con una política tan cambiante? Yo te pregunto, ¿tú sabes quién va a ganar? ¡No! ¿No se sabe? Porque un día están arriba, un día están abajo. Esto me lo escribió producción. Pa' que no me digan. Célinez Arrogancia Santos. ¡No! Dijo, o mejor dicho, fue la ganadora ahora en el certamen Miss Universo República Dominicana 2024. Ella había participado en el 2023. Yo pregunto, Carlito, ¿ella ganó por perseverancia o porque era una deuda que tenía el concurso? ¿Tú sabes? ¡No! Entonces, si tú no sabes de Magali Febre, de Leonel Fernández, de Célinez, y tampoco sabes la chulía que se dieron, Jailín y Toquicha, que por poco la separa Oriana, ¿pa' qué carajo tú quieres que yo me levante? ¡Desgraciado! 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 Gracias.